En más información local, el día de hoy la mesa de supervisores del condado de Santa Bárbara se puso a la petición del presidente Bush que pretende levantar la moratoria otorgada a las empresas excavadoras de gas natural y petróleo aquí en la costa central. Daniel Tucho nos tiene la información. Blanca, el día de hoy líderes del condado de Santa Bárbara se reunieron para decidir la propuesta del presidente Bush con respecto a la prohibición de extraer petróleo y gas natural en aguas federales cerca a la costa central. La propuesta es de mandar cartas al presidente Bush, al Congreso y a delegados federales manifestando su oposición a la propuesta del mismo presidente Bush, quien decretó el levantamiento de la moratoria otorgada por anteriores presidentes y el Congreso con el fin de explorar petróleo en las costas de Santa Bárbara. Y simplemente la propuesta que yo traigo es para bloquear en oposición de la propuesta que está poniendo adelante el presidente Bush de abrir esa exploración y quitar el moratorio que hemos tenido por 21 años por presidentes republicanos y presidentes demócratas. El presidente Bush sugirió este levantamiento porque lo consideraba contraproducente. En un discurso hace un mes pidió al Congreso pasar una legislación lo más pronto posible, argumentando que un incremento en el acceso al petróleo en aguas federales produciría hasta 18 billones de barriles y que no había ninguna excusa para la demora. Esta propuesta por el presidente Bush es falsa, aunque levantemos el moratorio y exploremos y saqueemos todo el petróleo de nuestra costa, no va a afectar los precios de gasolina por 10 años. Es una propuesta falsa, no más para tratar de quitar foques en los temas que pertenecen a todas las familias y todas las cosas que el presidente está haciendo que no son positivas y en favor de todo el país en estos días. Santa Bárbara es hogar de las más grandes filtraciones de gas natural y petróleo en el hemisferio norte y el segundo más grande a nivel mundial. Los opositores quieren evitar un derrame como el ocurrido en 1969. Yo soy Daniel Tucho, regreso contigo Blanca.